Todo esto que ha pasado hoy en el Parlamento catalán, todo lo que ha ocurrido antes y todo lo que ocurra a partir de ahora, tendrá que pasar por el Tribunal Constitucional. Alba Blanco, ¿qué pasos va a dar ahora este tribunal? Los 12 magistrados se reunirán mañana con varios asuntos sobre la mesa relativos a esta ley del referéndum. El más importante, sin duda, es ese recurso de inconstitucionalidad que previsiblemente presentará el Gobierno tras reunir mañana mismo a su Consejo de Ministros para pedir a este alto tribunal que paralice la ley. Hoy mismo el propio presidente remitía aquí al Tribunal Constitucional un escrito solicitando la suspensión de su tramitación. Y además, este órgano deberá resolver ese escrito de recusación presentado por Carma Forcadell contra sus 12 magistrados. La presidenta del Parlamento catalán considera que están contaminados.